hola hola mis amigos qué tal estáis desde honduras país de cinco estrellas tierra fértil y hermosa donde todo lo que plantas se da amigos y amigas en esta tarde tan apacible tan hermosa bellísima yo estoy más que contenta más que feliz saben aquí en esta tierra honduras tenemos un dicho de que cuando algo lo esperamos con muchas ansias con mucho anhelo le llamamos como agua de mayo lo estás esperando como agua de mayo y miren lo que tenemos por aquí y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video